Oración de la mañana del día de hoy, martes 24 de mayo. Yo soy el Padre Sergio y esta, esta es mi parroquia digital. Así es que vamos a por comenzar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querida y tierna Madre mía María, ampárame, cuida de mi inteligencia, de mi corazón, de mis sentidos, para que nunca cometa el pecado, santifica mis pensamientos, afectos, palabras y acciones, para que te pueda agradar a ti y a Jesús y Dios mío, y contigo llegue al paraíso. Jesús y María, quédense conmigo en este día. Amén. Oh Señor, delante de ti quiero colocar a mi familia. Tú sabes que son las personas que más quiero en este mundo. Ellos, mi familia, son luz y esperanza para mí, y yo me he preocupado por darles lo mejor, por predicar tu evangelio, por decirles que la vida junto a ti es fantástica. Me he esforzado mucho para que no les falte nada, para que tengan educación, para que tengan lo necesario, para que estén tranquilos, para que no se enfermen. Pero ciertamente Señor, quiero también pedirte perdón, porque yo reconozco humildemente que en muchas ocasiones me he equivocado, y tú sabes que me arrepiento, tú sabes que me duele muchísimo no ser una persona correcta para con mis familiares y amigos, y por eso te pido perdón, por todas las veces en que no les eduqué correctamente, en que me equivoqué, en que permití que mi negatividad mis prejuicios afectaran a mi familia. Te pido perdón, porque yo sé que tú los has colocado delante de mí, para que ellos alcancen la santidad y alcancen cosas maravillosas, mas sin embargo, lo siento mucho Señor, por todas las veces en que no supe darles testimonio, en que no supe hablarles de ti, en que no supe ponerlos en tus santas manos. Por eso Señor, me arrepiento tanto, y durante este día que está comenzando, quiero ponerlos en tus manos. Te suplico que estén rodeados de personas fantásticas, de buenos amigos, de personas maravillosas, que les quieran, que les apoyen, que los aconsejen de una manera correcta, que los acerquen a ti. Oh Señor Jesús, rodea por favor a todos mis familiares de personas buenas. Qué triste es aquellas personas que lamentablemente no aconsejan correctamente, sino que dan malos consejos. Por eso Señor, ayuda a mis familiares y amigos, para que ellos estén rodeados de buenas personas. Y de esa manera Señor, yo me pueda sentir tranquilo, sabiendo que ellos van a estar muy bien. Ayúdalos, te lo suplico, y aleja de ellos a aquellas personas que tengan vicios, o a aquellas personas envidiosas, a aquellas personas que lamentablemente no se dan cuenta de que deben de ayudar a los demás, querer a los otros, aconsejarlos. Perdóname Señor, Jesús, por desconfiar tanto, pero tú sabes que hay personas que no buscan el beneficio de los otros, sino al contrario, buscan entristecerlos, o buscan acabar con sus vidas. Ayúdales Señor Jesús, y llénales de esperanza y de gran ilusión. Te suplico también, por la conversión de los pecadores, es una tristeza lo que pasa en nuestro mundo. Cuánta violencia, cuántas injusticias, cuántas personas hacen el mal. Por eso te pido perdón Señor, por todas las personas que no se han dado cuenta de lo maravilloso que es hacer el bien, de lo increíble que es cuidar de los demás. Te pido perdón Señor, por todas aquellas personas que lamentablemente no se han dado cuenta de que pueden ser mejores, de que pueden cambiar, de que pueden hacer cosas increíbles. Ayúdame Señor, y sobre todo a este mundo, para que ya no haya más guerras. Es una tristeza cuando hay guerras, cuando se lastima a los otros. Por eso te pido perdón Señor, y te suplico que traigas la paz a este mundo tan herido y tan lastimado. Te pido también que me ayudes por favor, para que ya no tenga problemas económicos. La situación no está fácil, es muy difícil tener lo necesario. Es muy complicado prever lo justo para nuestra familia. Los trabajos lamentablemente están escasos o son muy mal pagados, pero si tú nos ayudas Señor, estoy seguro que vamos a poder estar bien. Por eso te suplico que se abran las compuertas del paraíso para que durante este día no nos falte nada, sino al contrario, estemos tranquilos sabiendo que nada nos va a faltar. Oh Señor Jesús, quédate a nuestro lado por favor y concédenos la gracia de tu compañía, sobre todo en esos momentos en que nos sintamos solitos, tristes y abandonados. Tú sabes Señor, no te podemos mentir que hay ocasiones en que sentimos que nadie nos entiende en nuestra familia, que nadie está con nosotros, que nadie nos ama. Perdónanos Señor Jesús y concédenos te lo suplico la gracia de tu bendición. Ayúdanos por favor para que siempre y en todo momento estemos bien, tranquilos y felices, pero sobre todo rodeados de tu amor, para que nunca nos haga falta un abrazo, una palabra de esperanza, una palabra de aliento. Tú sabes Señor que te necesitamos, por eso quédate con nosotros e ilumina nuestro caminar para que a cada momento y a cada instante cosas bonitas pasen delante de nosotros. Sobre todo te pido, protégenos por favor de los enemigos. Lamentablemente Señor, hay personas que nos quieren hacer daño, que nos quieren lastimar, que nos quieren poner tristes o meter en chismes. Te pido y te suplico que nos protejas de todas esas personas que no tienen escrúpulos y que no se han dado cuenta de lo maravilloso que es hacer el bien a todos aquellos que están a nuestro lado. Ayuda Señor, te lo suplico, para que nuestros enemigos se conviertan, para que se arrepientan, para que se decidan a hacer las cosas de la mejor manera posible, siempre en amor, en santidad y en bendición. Oh Señor Jesús, protégenos también contra todas las desgracias que puedan sobrevenir. Tú sabes que me da muchísimo miedo que la desgracia puede estar presente en mi vida, por eso protégenos de todos los accidentes, de todos los peligros, de todas las enfermedades e ilumínanos con el fuego de tu amor. Cuida también Señor, nuestros bienes materiales. Es una tristeza que cuando hay personas malas, que cuando la desgracia sucede, todos los bienes materiales pueden perderse y acabarse. Por eso Señor, te pido con todo mi corazón, protege nuestros bienes materiales, nuestra casa y todas nuestras posesiones. De esa manera me voy a sentir muchísimo más tranquilo, sabiendo que nada nos va a faltar, que nada nos va a pasar, que tu misericordia se va a hacer presente y que por lo tanto cosas increíbles van a suceder. Oh Señor Jesús, quédate con nosotros por favor y protégenos para que estemos bien y de esa manera tengamos tranquilidad en el fondo de nuestro corazón. Y ya para terminar Señor, quiero hacer una oración por todos los agonizantes, por todas las personas que van a partir de este mundo, ve para con ellos mi Señor y dales un abrazo de bendición, de amor y de esperanza, para que puedan sentirte, para que puedan estar contigo, para que puedan estar tranquilos, sabiendo que tú estás a su lado y que los vas a conducir al reino de los cielos. ¡Aleluya! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¡Amén! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¡Amén! Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. ¡Amén! Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Amén! Señor, quédate con nosotros, por favor, e ilumínanos con el fuego de tu amor para que no nos falte nada, para que estemos tranquilos y para que cosas increíbles sucedan en nuestro caminar. ¡Aleluya! Ahora, hermano y hermana, permíteme darte la bendición que el Señor Jesús esté contigo y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo, con tu familia y en el mundo mundial. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. No se te olvide, por favor, ser feliz, pero lo más importante, no se te olvide que la vida de la mano de Dios es fantástica. ¡Aleluya! ¿Qué sería de nosotros si no nos damos cuenta que Jesús está allí? ¡Ánimo! No estás huérfano, Dios está contigo, te ama muchísimo y Él está más cerca de lo que tú piensas. Date cuenta, abre los ojos y vive bien contento, sabiendo que el Rey de todo el universo te acompaña a donde quieras que vayas. ¡Amén!